Muy buenas a todos, bienvenidos a Narretogin, bienvenido al canal de la que atacamos los juegos clásicos y hoy vamos a hablar de que Super Mario Run ya es una realidad, Super Mario ya está en los teléfonos móviles y es un juego muy chulo y han hecho, Nintendo ha hecho lo que siempre ha sabido hacer, hacer una cosa bien hecha, simple y divertida pero esto viene del año 85, corre el año 83, la industria de los videojuegos estaban ya en la última tenía el riesgo hasta desaparecer con juegazos de Atari como el Ether extraterrestre y otros cagarros como ese cuando menos la gente lo esperaba apareció Nintendo con este pedazo de juego y fue un impacto mundial y hoy vamos a hacer una pequeña review, vamos a echar unas partidillas a Super Mario Bros. del año 1985 pues bueno, esta era la pantalla de inicio que nos ofrecía el Super Mario y ahora vamos a ver cómo va el juego pero ya es como tengo las manos del Super Mario después de 30 años o 30 no, hace menos, ahora unos 25 o 26 años lo que hay que juegue a esto pero bueno, yo creo que esto es como montar en bicicleta, nunca se olvida, ¿no? esto nunca se olvida y este juego me gusta a mí porque esto fue de los primeros juegos que traían los primeros juegos que traían, digamos, como easter eggs, ¿no? como huevos de pascua porque tenía trucos, tenía cosas que trababan por aquí por ejemplo, bueno, esto no es un huevo de pascua, esto la verdad que es como una especie de fase de bonus pero luego tenía, en la siguiente pantalla en la que vamos a entrar un truco que podía irte a otros mundos directamente y sacarte medio juego y entonces no es como ahora que tú tienes internet de las trucos de Super Mario Bros. y te salen todos los trucos, ¿no? entonces pues tenía que tener la casualidad ¡Mierda, me he caído! tenía que tener la casualidad de que dieras con la tecla y dijera, ¡hostia! y encontrara el truco queriendo sin querer entonces, ¿cómo se hacía entonces? bien, lo hemos hecho bien vamos a ver en cañones porque lo has hecho bien en tiempo y en... y en punto venga, vamos, siguiente nivel, nivel subterráneo conocido por todos ahora sí puedo matarlo toda la vez eso hacía años que no hacía que no jugaba a esto, tío hacía un montón, hasta se me había olvidado y todo esto tenías que ponerte aquí para poder... aquí en el... hay, casi en el filo a la mierda venga, moneditas, 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 buenas de aquí es donde estaba el truquillo voy a intentar hacerlo a ver si me sale después de 30.000 años no, te caigas que la madre que te parió me caigo ahí está había que pasar por todo el alto de la pantalla todo lo que pudieres ahí está y este era el truco, ¿no ves? entonces aquí era el poder elegir y este al mundo 2, al mundo 3, al mundo 4 bueno, al mundo 4 por eso hay gente que en 10 minutos se puede pasar el Super Mario ¿alguien me sale el anta huevo o sí? esto a lo mejor hacerlo así en plan el speedrun no calentarse mucho la cabeza lo que voy a meter no, vámonos que nos tiran un huevo de eso a la cabeza y no es bueno ¡eh, hijo de puta! ¡no, tío! no, me he quedado venga, vamos, rápido, rápido uy, ahí me la he jugado ahí me la he jugado, pero bien a base de bien ¡eh! sí, tí, 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 tí pero a 5.000 puntos, sí señor bueno, pero no se me está dando mal después de este tiempo sin jugar, ¿eh? estamos en la pantalla en la pantalla 2 del mundo, 4 aún no hemos hecho ni un castillo porque lo que tenía los castillos era que todos los castillos eran falsos vale esto aquí era una era una puta podías hacerlo del tirón, creo a ver sí y luego todo esto mierda algunas veces traían cosas como este traían cosas buenas o te podías poner a hacer aquí así mierda, tío da igual, da igual aquí hay más aquí creo que tiene que haber por lo menos una fresa creo que estaba en este no en este sí ¡ay! hijo de puta me ha troleado ya en aquella los juegos ya me troleaban y en esta hacemos lo mismo por aquí arriba hasta donde lleguemos a ver lo que sale y vamos al mundo 5 ¿eh? 5 mundos del Super Mario y 23 años sin jugar de puta madre sí señor ahí va, ahí va cuidado que puede venir de vuelta aleja de puta esa ¿no? vale, de momento bien aquí hay nada aquí tampoco hay nada ¡y épale! ¡y épale! ¡no! ¡ah! tío me he precipitado mucho y esto es lo que hace siempre Nintendo cosas sencillas y divertidas no hace falta calentarse la cabeza con gráficos bestiales con 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 historias sin fundamento con locuras sin 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 ¡eh! salta tío estoy saltando coño me he quedado la vida pero parece a mí que vamos a perder ya pero si aquí no había continuous como terminadas terminadas bueno espero que haya gustado el video de hoy si es así déjame un like suscríbete al canal que tiene aquí el botoncito tiene una lista de producción y nos vemos en el siguiente video bye gamers chau 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 Gracias por ver el video.